Bueno, chicos, vamos a empezar un poquito con la historia del club. Bueno, el equipo de Boca Juniors fue fundado en el año 1905, por 5.000 inmigrantes italianos que habían llegado al país un año antes, y decidieron crear un club de fútbol que se llamó Boca Juniors, y tuvo ese nombre que hablamos en el barrio de La Boca, y empezó como un club amateur, el día general.